Hola, ¿se escucha bien? Buenos días a todos, mi nombre es Damián Gómez y bueno, yo después de la muy buena presentación de Ezequiel Pozo de Genética, vamos a meternos más en lo que es las variedades que están hoy ofreciendo Mario al mercado y su manejo, o sea que no solo se lleven la elección de la variedad, sino su correcto manejo. El eje temático de la presentación va a ser, primero voy a hacer una breve introducción de las líneas de trabajo para el correcto posicionamiento de las variedades, vamos a hablar un poquito de la caracterización de ambiente que hace el semillero antes de evaluar la variedad, la red de ensayo comparativo de rendimiento, la red de fecha de siembra y red de densidad. Y por último nos vamos a meter a lo que es la presentación ya de las variedades y con su correspondiente manejo. ¿Por qué nosotros antes de cualquier posicionamiento empezamos por caracterizar el ambiente? Porque vemos que de las variables que explican el rendimiento, el 60% se lo lleva al ambiente, el 20% la fecha de siembra y en menor proporción la genética y sus interacciones. Cuando vemos qué compone el ambiente, bueno, don Mario está midiendo que el ambiente lo hace a través de tres pilares, lo estamos evaluando. Primero la calidad del sitio, para que ustedes se ordenen un poco qué es la calidad del sitio. Tenemos en cuenta el tipo de suelo, la capacidad de uso, la textura, la posición del paisaje, radiación, temperatura, fotoperíodo, capacidad de retención de agua, presencia y calidad de napa. El segundo pilar que tenemos en cuenta, el manejo del sitio, no es lo mismo un lote de 25 años de soja sobre soja, sino un lote bien rotado, con buena fertilización, con cobertura y si tiene alguna limitante física o química. Y el tercer pilar es si nos avecina una campaña niña, neutra o niño. Bueno, la otra línea que nosotros tenemos fuerte a la hora de elegir una variedad en la región centro, son los ensayos comparativos de rendimiento, donde el objetivo es seleccionar las variedades de mayor rendimiento con características agronómicas adecuadas a las necesidades del productor. También una red nacional de fecha de siembra, donde el objetivo principal acá es identificar el rango óptimo de cada genotipo de fecha de siembra para las variedades en las zonas y en ambientes productivos dentro de la zona. Una vez que elegimos el genotipo porque es el que mejor se adecua a la zona, empezamos a trabajar cuál es el mejor rango óptimo donde voy a obtener. No solamente muy buenos resultados, sino resultados estables, que sean repetibles en el tiempo. De nada me sirve un año sacar alto rendimiento y al otro año, digamos, sacar los pisos más bajos. Y por último también la red de densidad, que el objetivo básico de esto es, una vez que elegimos el genotipo para cada zona, tratar de identificar un rango óptimo de densidad para cada variedad en las diferentes zonas y ambientes productivos. Estamos viendo que en general entre 25 y 28 plantas por metro cuadrado, ya estamos captando los máximos rendimientos y no tiene sentido agregar más plantas. Bueno, ya nos metemos de lleno a lo que es variedades. Vamos a arrancar por Don Mario 3810, vamos a mostrar también la nueva variedad 4212 STS, los cuatro medios de tanto potencial como son Don Mario 4612 y Don Mario 4712, las nuevas variedades que tienen una amplia adaptación a la región centro y sobre todo en Córdoba y Santa Fe, como lo es Don Mario 4913 y Don Mario 5351, y también variedades que se adaptan muy bien a la zona, como lo es Don Mario 5.9i y Don Mario 6.2i STS. Empezando por la variedad más corta, 3810, 7 días más de ciclo que una 3312, similar porte de planta que 3700, alto de peso de 1000 semillas, supera a Don Mario 3700 entre un 10 a un 12% y es resistente a manchojo de rana. Esa es la presentación agronómica de la variedad, para que ustedes la conozcan. Y luego, después de cada presentación de las variedades, vamos a hacer un cuadro resumen, que si bien acá es un solo slide, hay mucho trabajo detrás de esto, hay una red de ensayo de fecha de siembra durante más de cuatro años, donde nos permitió a nosotros por zona encontrar cuál es la mejor recomendación técnica por zona y por ambientes de cada variedad. Si empezamos por 3810, la mejor zona donde se adecua es en zona núcleo, acá les puse unas localidades de referencia, para que ustedes tengan la referencia, Marcos Juárez, Venado, Chacabuco. Bueno, en esta zona 3810, después de varios años de ensayo, de fecha de siembra, vemos que en los mejores ambientes tenemos que arrancar sembrando a partir de un 15 de octubre a un 5 de noviembre, con 26 a 28 plantas por metro cuadrado, es la mejor opción. Ya si el ambiente es de media o la campaña viene media restrictiva con respecto a la oferta hídrica, la primer quincena de noviembre tiene muy buenos resultados con esta variedad y de segunda tiene muy buen comportamiento en los mejores ambientes, recuerden siempre esto es en zona núcleo. Ya cuando vayamos creciendo en ciclo, vamos a ver que también en Córdoba vamos a empezar a posicionar las variedades que realmente se adaptan mejor a lo que es la región centro. Don Mario 4212 CTS, con similar ciclo que 4210, alto potencial de ramificación. y rápida cobertura entre surcos. Rendimiento similar a 4210, pero esta variedad aporta STS, es una planta, una variedad que tiene la posibilidad o la habilidad natural de digerir sulfonil urea y poder usar productos como el IGAI para erradicar malezas difíciles, un tema tan hablado en lo que es la provincia de Córdoba. Recuerden que es resistente al IGAI STS. Cuando recomendamos esta variedad, fíjense que esta variedad también la recomendamos para la zona oeste arenoso, lo voy a repetir una vez después, las localidades que componen el oeste arenoso, por lo menos desde el semillero, localidades de referencia como Río Cuarto, la Carlota, Winka Renancó. Bueno, en este tipo de ambiente la variedad está recomendada solo en los mejores ambientes y usando la primer quincena de noviembre con 26 a 28 plantas por metro cuadrado. Y de segunda tiene un excelente comportamiento y ya apuntamos a 34 a 36 plantas por metro cuadrado. La misma variedad, esta ya empieza a tener más zonitas, es donde se puede recomendar. Don Mario 4212 también en zona núcleo, ya tiene más nicho para entrar. En ambientes de alta productividad la recomendamos entre un 15 de octubre a un 5 de noviembre. Y en ambientes de media productividad usando la primer quincena de noviembre con muy buenos resultados. De segunda tiene buen comportamiento en los mejores ambientes. Ya nos vamos metiendo a lo que es el 4 medio, Don Mario 4612. Esta viene a reemplazar a lo que es 4670. Tiene un similar ciclo de 4670. Tiene un alto potencial de ramificación, muy buen peso de 1000. Supera 4670 en un 4, un 6%. Esto es destacable, dar un salto de un 4, un 6% de un año a otro no se ha seguido. Esta variedad sí lo tiene. Y algo destacable de esta variedad es el excelente potencial de rinde que tiene. Recuerden, Don Mario 4612, para aquel que hace los 4 medios, tiene muy buenos resultados. La otra variedad que también viene a reemplazar a 4670, con dos días más de ciclo de 4670, es Don Mario 4712, con alto potencial de ramificación, buen peso de 1000 semillas. Supera a Don Mario 4670 entre un 2 y un 3%. Y esta variedad, además de agregar potencial, agrega resistencia a manchojo de rana. Cuando vamos al cuadro resumen de la variedad, estos grupos 4 medios, tenemos que en las recomendaciones técnicas por zona y por ambiente, arrancando por zona centro. Zona centro, acá puse unas localidades de referencia, Montecristo, Villa María, Las Varillas, Rafaela, San Francisco. Bueno, en este tipo de ambientes, en este tipo de zonas, en los mejores ambientes vamos con estas variedades a partir del 20 de octubre a un 15 de noviembre. Este rango es el rango que nosotros obtuvimos como óptimos. Si quieren ser más agresivos, van más para el lado del 20 de octubre. Y si quieren ser más conservadores, se tiran más para el lado del 15 de noviembre. En ambientes de media productividad para esta zona, estamos viendo que a partir de la segunda quincena de noviembre y primeros días de diciembre, es cuando mejor se comportan estas variedades. De segunda, tiene muy buen comportamiento en los mejores ambientes. Para la zona oeste arenoso, en ambientes de alta productividad, estamos recomendando esta variedad hacia el fin de octubre, o sea, un 25 de octubre hasta un 10 de noviembre, con 26 a 28 plantas por metro cuadrado. Y en ambientes de media productividad, ya estamos usando mucho el mes de noviembre, de lo que va del 5 de noviembre al 20 de noviembre, con 30 a 32 plantas por metro cuadrado. De segunda, tiene muy buen comportamiento en fechas tempranas. También son variedades muy plásticas, que van en zona núcleo, explorando los altos potenciales también. Podemos sembrarla a partir de un 10 de octubre a un 5 de noviembre, en los altos potenciales, con 26 a 28 plantas por metro cuadrado. En ambientes de media productividad, la estamos recomendando hacia el fin de octubre y la primera decena de noviembre. Y de segunda, tienen ambas muy buen comportamiento. Ya nos vamos metiendo a variedades que se adecúan muy bien para la zona, muy adaptables, en la zona región centro, llamamos Córdoba, Santa Fe. La nueva Don Mario 4913, esta va al nicho de los 5 cortos, 4 largos 5 cortos. Esta variedad lo que viene a sumar es potencial, pero además a levantar pisos de rendimiento. Se buscó con la idea de que sean variedades que agreguen potencial, pero ante alguna etapa de estrés tan característica en lo que es región centro, tengan posibilidad de recuperarse mejor que otras variedades. Son estables y de muy buen potencial. 6 días más de ciclo que una 4712, muy buen porte vegetativo y ramificación. Excelente comportamiento frente al huelco, una variedad que no huelca. Si bien es muy frondosa, en situaciones donde se le acerca la NAPO, la oferta hídrica es positiva, la variedad no huelca, captando muy buenos resultados. Tiene buen peso de 1.000 semillas, rendimiento superior a 5.1 en un 5-6% y es moderadamente resistente a mancha ajo de rana. A la variedad le recomendamos lo que es zona centro, en ambientes de alta productividad para captar los máximos rendimientos sin resignar estabilidad. Desde el 20 de octubre al 15 de noviembre y en ambientes de media productividad, o si quiero ser más conservador o la primavera fue media seca, empezamos a sembrar con estas variedades a partir de la segunda quincena de noviembre y la primera decena de diciembre. De segunda tiene muy buen comportamiento en los mejores ambientes. También es una variedad muy plástica que va en el oeste arenoso, donde en ambientes de alta productividad la podemos empezar sembrando por su estabilidad a partir del 20 de octubre a la primera decena de noviembre. En ambientes de media productividad ya usamos la primera quincena de noviembre. Y en ambientes de baja productividad de esta zona, que son las lomas arenosas, suelos con poca retención de agua, vamos a partir de un 10 a fines de noviembre obteniendo los mejores resultados. De segunda tiene muy buen comportamiento por su plasticidad vegetativa. También en zona núcleo la mandamos a levantar los pisos de rendimiento, son variedades que aún en suelos chacareados de zona núcleo la puedo sembrar el 20 de octubre hasta un 5 de noviembre con muy buenos resultados. Y en ambientes de baja productividad o con algún problema químico del suelo o físico, usamos la primera quincena de noviembre. De segunda tiene muy buen comportamiento por su gran plasticidad vegetativa y reproductiva. La otra variedad que en conjunto con Don Mario 4913 vienen a acopar lo que es la región centro porque tiene muy buena adaptación. Es un 5 corto con apenas 4 días más de ciclo que 5-1. Muy buen porte vegetativo y ramificación, buen peso de 1.000 semillas y rendimiento superior a 5-1 en un 5-6%. Acá un índice ambiental donde ambas variedades van para la región centro. Si las quiero separar, ¿cómo posicionarla? Bueno, entre 53-51 y 49-13 vemos que en rendimientos de 3.000 a 3.500 kilos, de 3.000 para abajo, perdón, 53-51 es la que mejor se adecua y a partir de 3.000 a 3.500 kilos para arriba, 49-13 empieza a ganar terreno. Ambas dos van en conjunto muy bien en lo que es la región centro. Cuando hacemos el posicionamiento de 53-51 en la región zona centro-norte, vemos que es una variedad que en ambientes de alta productividad nos permite estar sembrando del 20 de octubre al 15 de noviembre y en ambientes de media productividad, algo que se viene dando bastante seguido en la zona, es mejor sembrarla a partir del 15 de noviembre a los primeros días de diciembre con 28 a 30 plantas por metro cuadrado. De segunda tiene muy buen comportamiento, también tiene una variedad muy plástica vegetativamente y con capacidad de recuperarse ante alguna recuperación en lo que es lluvias. En el oeste arenoso también vamos en ambientes de media productividad, permitiéndonos sembrar de un 25 de octubre a un 10 de noviembre y en ambientes de baja productividad, usando el mes de noviembre del 5 al 20 de noviembre. La otra variedad que también, para ir terminando, tenemos hoy para posicionar porque ya es conocida en la zona, digamos, y con muy buena aceptación, Don Mario 5.9i, similar ciclo que 5.8, buen porte vegetativo y potencial de ramificación, peso de mil semillas, 170 a 180 gramos, resistente a mancha ojo de rana, es una variedad, es un 5 largo con el potencial de un grupo 4, un excelente producto, donde en la región centro la recomendamos en ambientes de alta productividad, a partir del 20 de octubre al 15 de noviembre, son variedades que si la siembro en fechas tempranas por su fenología, pasan muy bien lo que es la primera quincena de enero, tan característico en Córdoba con alta demanda ambiental y estrés térmico, con esta variedad yo puedo aprovechar esa oportunidad de siembra que me da a veces Córdoba, que hay que aprovecharla, bueno, puedo arrancar con esta variedad y luego, entrado más a la segunda y tercera decena de noviembre, empiezo a jugar también con lo que es 4 largo y 5 corto. De segunda tiene muy buen comportamiento. Y por último, 6.2i, STS, es una variedad también que viene a sumar a lo que es estabilidad y potencial, 6 días menos de ciclo que 6.8, alto porte vegetativo y ramificación, peso de 1.000 semillas entre 175 y 185 gramos, tiene un peso de 1.000 elevado para lo que es un 6 corto, esto muchas veces cuando la campaña viene bien, acompaña muy bien en cuanto al potencial. Tiene plasticidad en fechas de siembra y ambiente, una variedad rústica que la podemos tirar en varios ambientes y en varias fechas de siembra siempre nos deja bien parado. El posicionamiento que le damos en la zona centro-norte es a partir del 20 de noviembre al 20 de diciembre en los ambientes de baja productividad. Estas son variedades que van más para lo que es cuencas saladas o tamberas y también más para el norte de Córdoba, donde necesito sumar un poquito más de grupo para tener un buen resultado. De segunda tiene muy buen comportamiento. Conclusiones. Ambiente. Es de suma importancia identificar indicadores que nos permitan determinar en qué tipo de ambiente estamos produciendo. Este ejercicio, por lo menos desde lo que entiende el semillero, es un ejercicio que será el punto de partida para una correcta elección de la variedad y su manejo. En elección de variedades, contamos con variedades para explorar los máximos rendimientos como lo es 3810, 4212 STS, Don Mario 4612, Don Mario 4712 y la nueva Don Mario 4913. Y además tenemos variedades que agregan estabilidad y potencialidad en los sistemas productivos de la región centro, como lo es 5.9i, Don Mario 6.2i y las nuevas variedades 4913 y 5351. En fecha de siembra evaluamos que, si bien los máximos potenciales los seguimos teniendo en octubre, las fechas más estables con buenos resultados son en la primera y segunda quincena de noviembre, dependiendo del grupo que elija. Y el rango óptimo de densidad evaluado fue de 25 a 28 plantas por metro cuadrado. Por último, agradecimiento a los campos donde realizamos las estaciones técnicas Don Mario Más, que en conjunto con nuestro equipo de desarrollo Don Mario son los verdaderos promotores de esta información. Muchas gracias.